Adentro Que buena que está tu hermana, que buena que está tu hermana Cuando la veo se me para, cuando la veo se me para El corazón, el corazón Que buena que está tu hermana, que buena que está tu hermana Cuando la veo se me para, cuando la veo se me para El corazón, el corazón Adentro Entregame la cura de tu hermana Entregame la cura de tu hermana ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que buena que está tu hermana, que buena que está tu hermana Cuando la veo se me para, cuando la veo se me para El corazón, el corazón Que buena que está tu hermana, que buena que está tu hermana Cuando la veo se me para, cuando la veo se me para El corazón, el corazón Se me para, cuando la veo se me para, cuando la veo se me para, cuando la veo se me para Entregame la cura de tu hermana 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 ¡Unos hermosos, hermanos! ¡Todo soñar! ¡Unos hermosos, hermanos! 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 ¡Suscríbete! 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 Seguimos señores y señores, vamos a seguir bailando con más música sonidera, señoras y señores. Vamos a bailar la cumbia de los sonidos en Chaguán, Axipo. Vamos a bailar la cumbia de los sonidos en Chaguán. Vamos a bailar la cumbia de los sonidos en Chaguán. Vamos a bailar la cumbia de los sonidos en Chaguán. Vamos a bailar la cumbia de los sonidos en Chaguán. Vamos a bailar la cumbia de los sonidos en Chaguán. Vamos a bailar la cumbia de los sonidos en Chaguán. Vamos a bailar la cumbia de los sonidos en Chaguán. lo que vamos a cerrar, ayúdame los fríos y los papás. Saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.